¿Quién es ella? ¿Ella está bien? Está estable. ¿Quién es? ¿Qué le dijo House? Que está huyendo del Sindicato Internacional del Crimen. Es lo que nos dijo. House puede ser su jefe, pero yo soy jefe de House. Si quieren trabajar aquí, yo tengo que aprobarlo. En verdad, no nos dijo nada sobre quién era ella o cómo... Se llama Greta Cooper. Desea ser astronauta. No quiere que la NASA sepa que su cerebro confunde ojos con oídos. Revisé su correo. Eres un virus, House. Ahora en lugar de una responsabilidad, tengo 20. Parece que solo 19. ¿Cuál número fue? Desde ahora, todo lo que haga será registrado. Con tinta sobre papel, en una carpeta que diga Hospital Universitario Princeton Plainsboro, en la portada... ¡Mamá! Si quieren hacer pruebas de laboratorio, quiero una copia. Si quieren hacer escaneos, quiero una copia. Si piensan en hacer escaneos, quiero una copia. ¿Sabes lo que estoy pensando? No tengo que ponerlo en papel. Tres asuntos. Uno. Número 10. Te despido. ¿Ella se lo dijo? Tuvo que ser alguien que fue a su casa. El número 26 está medio dormido. Olvidó su siesta vespertina. Obviamente no siente culpa. La número 2 tiene una visa que no puede perder. Usted no lo sabe. Y esa chica te señaló desde que entré. Asunto 2. ¿Qué causa sinestesia, glóbulos rojos elevados, taquiarritmia y también ataques de pánico? Elevación leve de glucosa. Indica la tiroides. El nivel de la tirotropina es 1.1. 1.3. Como sea, su tiroides funciona. Su hígado. Los niveles de alt no eran anormales, pero estaban cerca del límite. Tiene los datos del paciente en su pago. Son valores de laboratorio. Dijo que no podíamos escribir nada. También dije que quería respuestas. Cáncer de hígado es lo más probable. Síndrome paraneoplástico. Hagamos una resonancia. Eso nos lleva al asunto 3. Entonces, ¿podemos anotar? Si tú anotas, te despido. Para los demás. Pero dijo específicamente... Odio a los chismosos. Ella delató al 10. ¿Ya llevas dos? Asunto 3. Vete. Asunto 3. ¿Cómo hacemos pruebas cuando no podemos hacerlas? La doctora Cody no dijo que no podíamos hacer pruebas. Dijo que debíamos registrarlas. Si lo hacemos, no da el consentimiento. Es igual. La vida de la paciente puede depender de que consienta. Sus sueños dependen de su no consentimiento. Entonces, cuando no se pueden hacer pruebas, ¿cómo hacerlas? Tienen una hora. ¿Cómo escaneas un hígado sin escanear un hígado? ¿Y qué hacía Cameron aquí? Interesante. Así que ahora ves a Cameron. No. No es interesante porque no estoy viendo. La vi. Mi paciente no consentirá resonancias o ultrasonidos. Tú has lidiado con más casos de cáncer de hígado que cualquiera. ¿Y quieres que te diga las técnicas secretas de escaneo que aprendí en Nepal? Por desgracia, hice un juramento de sangre con los monjes. ¿Dónde estaba? En el lobby. Podríamos palpar el área que rodea el hígado, supongo. Lo que no funcionará a menos que el tumor sea enorme, lo cual ya sabes. Y significa que estás aquí porque esas visiones te están enloqueciendo. Ella tenía el cabello rubio. ¿Piensas que aluciné eso? Sí. Sí. ¿Por qué estás mezclando a Cameron y a Chase? Debemos descubrirlo antes de que la próxima vez que la veas ella sea negra. Y claro, es científicamente imposible que una persona vuelva a visitar el lugar donde trabajó. No, pero ya que ella no es un gato muerto, es científicamente imposible que esté en dos lugares a la vez. ¿Chistes de física? Cuéntame más. Me acaba de llamar desde Arizona. Comprueba el código de área, 480. Le ofrecieron un puesto en Scottsdale. ¿Quieres hablar o lo hago yo? Ambos podemos hacerlo. Aunque están comprometidos y si siguen en contacto, tal vez... Tal vez no sea culpa reprimida, tal vez es... Pánico. Ahora tienes suficientes colegas para construir un ferrocarril, pero tendrás que reducir esa habitación llena de números a tres personas. ¿Hay posibilidad de aplicar esa brillante creatividad en el hígado de mi paciente? Creo que elegirás a esos médicos por razones que no tienen que ver con sus habilidades. Creo que vas a elegirlos solamente porque no los toleras. Porque si te agradan, bueno, eso sería... Estresante. Estrés. Me gusta. Necesitamos estresar el hígado de la paciente. ¿Enfermarla quiere decir...? Hablo de enfermarla en forma específica. Si su hígado tiende a fallar, vamos a provocar que falle. ¿No nos estamos excediendo? ¿No hay un comité de ética que deberíamos consultar? ¡Te despedí! No lo hizo. Te despidió, eres el número seis. No, soy el nueve. Me agrada tu desvergüenza. Pero sigues despedido. ¿Cómo estresamos su hígado? Con mentiras y burocracia. Desconectando sus órganos y... Comitando la de intravenosa y poniéndola en una cabina de bronceado. Si entra en coma, sabremos que es un problema metabólico. Bien. Pero la vitamina D es metabolizada por el hígado y los riñones. No nos dirá cuál está mal. Podemos embriagarla. Darle tragos de tequila y medir cuánto tarda en desmayarse. Si es muy rápido, sabremos que el hígado no está procesando el alcohol. Es un intento. Excelente, número nueve. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!